No me ha perdido, que está cansado de secretos y de mentiras Cansa de dar amor, buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día De dar mis sueños, mientras que duerme mi vida Mirarme siempre, con la mirada encendida Igual que miro yo Igual que miro yo Cansa de dar amor, buscando un gran amor De dar mis sueños, mientras que duerme mi vida Mirarme siempre, con la mirada encendida